No Necesito Saber Es Evidente Que Todo Sucede Antes De Mí Antes De Mí Antes De Mí Antes De Mí Somos los que sabemos Cómo se ocultan los prisioneros Sentimientos míos Que no abandonan el laberinto de mi cerebro Sentimientos míos Que no abandonan el laberinto de mi cerebro Sentimientos míos Sentimientos míos Sentimientos míos Sentimientos míos Sentimientos míos Sentimientos míos Sentimientos míos